Cada equipo de tres arrieros entra al ruedo con cinco mulas y tres caballos cargados. Los deben descargar y soltar. Más de 100 animales corren y se revuelven en el ruedo. Con los disparos al aire se crea el caos y el inicio de la competencia. Los arrieros deben encontrar cada uno de los animales de su recua entre la revoltura, amarrarles todas las cargas a las mulas, ensillar los caballos y salir a toda velocidad a dar una vuelta al ruedo. El equipo que cargue y salga primero sin que la carga se caiga es el ganador.